... Señores televidentes de la Universidad de Concepción, sean bienvenidos a un nuevo programa de Conversando América Latina. En este segundo capítulo vamos a dialogar acerca de uno de los temas, incluso uno de los conceptos que con mayor fuerza o redundancia se utiliza de una u otra manera para catalogar, graficar, incluso denostar muchas veces en el debate político. Estamos hablando del concepto de populismo y de neopopulismo, que en el último tiempo también ha aparecido en el vocabulario de la población, de los políticos y del debate en líneas generales. Para abordar este interesante tema tenemos dos invitados que voy a presentar a continuación y a los cuales también les quiero agradecer. Voy a presentar a Macarena Valenzuela, ella es doctora en Estudios Americanos, me comentaba, y también es candidata a doctora en Ciencia Política. Muchas gracias Macarena por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Y un conocido de la casa, que es don Sergio Toro, el doctor en Ciencia Política y además director de Demodata. Sergio, muchas gracias por estar acá. Gracias Dani por la invitación. Bueno, tal como yo comentaba en la presentación, el concepto o el tema del populismo está muy en boga. Y generalmente se habla o se tacha al adversario o en el debate político de populista, de medidas populistas, pero muchas veces uno echa de menos a qué se refiere cuando alude al concepto de populismo. Voy a partir con una cita de un libro que es de Federico Finchelstein, que es del fascismo al populismo en la historia. Que es un libro que apareció recientemente este año 2018 y en una de sus partes, como para comenzar la conversación, dice, en términos históricos el populismo puede ser una fuerza reaccionaria que empuja a la sociedad a una modalidad más autoritaria. Pero en sus variantes progresistas, también puede iniciar o promover un proceso de democratización en una situación de igualdad. Complemento aquello con lo que dice este autor de izquierda a derecha, esto es lo que constituye la ideología del populismo. La necesidad de una forma de democracia más directa y autoritaria. En otras palabras, cuando un populista se gana la voluntad de una mayoría electoral circunstancial, esa voluntad se funde con los deseos del líder, que actúa en nombre del denominado pueblo. Bueno, a partir de esto y de lo que hemos señalado, me gustaría pedirles que en primer término pudiéramos quizás tratar de conceptualizar, definir para nuestros televidentes qué se entiende por populismo. Cuando hablamos de populismo, ¿a qué aludimos? Macarena, Sergio. Bueno, populismo, yo creo que hay como dos vertientes para poder comprender la noción de populismo, dos vertientes de la literatura. Primero está la vertiente que analiza más bien las causas del populismo, donde se encuentran las definiciones de los populismos clásicos como Perón y Vargas. Y hay otra corriente que es más contemporánea, que habla sobre, que es más teórica, que tiene mucha influencia de la izquierda lacaniana, que habla del populismo con una concepción más filosófica. Entonces, cuando hablamos de las causas del populismo, hablamos por qué se produce el populismo, puede ser por una crisis, puede ser por la incorporación de las masas a la vida política, como sucedió en la década de Perón. Y cuando hablamos de populismo, que tiene mucha relación con lo que señalaste tú, tiene que ver con una idea de pueblo, de una idea de diferencia entre un ellos y entre nosotros y un ellos, una idea de conflicto, pero entendida como agónica, como lo señala Chantal Mouf, una idea de conflicto, pero hubo un conflicto pacífico mediado por la democracia, no negativo. Entonces, estos dos tipos de concepciones se piensan cuando uno habla de ejemplos de populismo. Sergio. Sí, hay, bueno, de hecho Macarena hizo un buen estudio sobre la definición conceptual de populismo, y uno puede verla desde la perspectiva que ella señala, y también desde una perspectiva más bien cronológica. Cuando tú señalaste el neopopulismo, el neopopulismo surge primero como concepto de las reformas estructurales neoliberales, donde habían una serie de líderes políticos que eran considerados populistas, precisamente por llevar reformas estructurales. Hablamos de Menem, de Fujimori, etc. Previo a eso, el populismo era tomado de manera distinta, finalmente, de incorporación de las bases sindicales, por ejemplo. O sea, los países, ante la irrupción de las bases sindicales, tomaron distintas vías. En algunos casos fue el Estado que incorporó, pero en otros casos fueron o partidos populistas, o personalidades populistas. Estoy hablando del año de los 30 en adelante. Ahora, con la conversación nueva, en términos cronológicos del populismo, hablando de Chávez o del populismo de izquierda, como se le señala también, es otra vertiente que está en juego. Todas esas vertientes tienen, a veces, componentes que son bastante simples, cuando se le nombra en el pensamiento convencional. Cualquier persona que se oponga a cierto establishment o cierto estado de Q es considerado populista. De hecho, hay algunos textos que son de Edwards, por ejemplo, que son textos que dicen, aquel que se oponga a las reformas estructurales es considerado populista. Por tanto, es un concepto súper difuso que puede ser visto desde las vertientes que dice Macarena o también puede ser visto desde, en términos cronológicos, de las etapas estructurales de América Latina. En América Latina específicamente. En sí, el populismo abarca, bueno, para empezar tiene un sentido peyorativo, pero también abarca líderes que pueden considerarse positivo o negativo, pueden haber partidos políticos, pueden haber movimientos populistas, o sea, es un amplio rango de fenómenos que involucra el concepto de populismo, pero generalmente está relacionada con la relación pueblo y líderes, pueblo y líderes en general. Hay otra cosa que también es bueno despejar de lo que ustedes han señalado y que dice relación con que se tiende generalmente, de una manera equivocada, o sea, el populismo con una variante de izquierda. Y el populismo puede ser de izquierda o de derecha. Ese es un primer análisis. Y el segundo es, ¿dónde está el límite o cuáles son las diferencias entre lo que generalmente se habla de populismo y neopopulismo? ¿Dónde está lo neo o lo nuevo? Mira, lo neo en términos teóricos surge con un texto de Kurt Weyland observando lo que ocurría con Fujimori en Perú, o con Menem en Perú. Lo neo sale de lo, digamos, de neoliberal en un inicio, en la raíz del conceptual. Es decir, se le llamaba neopopulismo, no era porque era nuevo populismo, sino porque tenía mucha imbricación con lo neoliberal. Luego, ese concepto ha ido mutando y también ha sido incorporado en la izquierda latinoamericana, pero ya no como concepto del neoliberalismo, sino que asociado a nuevas izquierdas latinoamericanas. También lo neo está relacionado con cómo se enfrentan los nuevos líderes o la composición de las masas o el régimen con respecto a las instituciones políticas. Por ejemplo, los populismos clásicos, a los que se les denomina populismo en general, estaban todos dirigidos por un líder como inmerso en la institución y que se relacionaba con los partidos obreros, en el caso de Perón, ¿cierto? Y tenía toda una asociación. Eran las masas involucradas en la sociedad política y en las instituciones políticas participaban. Los neopopulismos también están relacionados con la desmantelación del Estado como director de la sociedad y el involucramiento del consenso de Washington y todo el proceso de privatización y todo. Entonces, neopopulismo y neoliberalismo se relacionan también con la forma como se relacionan las sociedades con las instituciones. Interesante. Siguiendo con este libro que se llama Del fascismo al populismo en la historia, que es de Federico Finchelstein, hay una parte donde él señala o hace una especie de orden o ordena las características de populismo. Dice que el populismo clásico, ¿no es cierto?, estaría vinculado a lo que es el peronismo, que es lo que más se conoce generalmente. Getulio Vargas también en Brasil. Habla del populismo neoliberal, que vendría siendo este neopopulismo. Estaría Carlos Menem, Fujimori, Color de Melo en Brasil, por si está en algunos casos. Y coloca también como tercer ejemplo el populismo neoclásico de izquierda, de Kirchner, Chávez, ¿no es cierto? Ahora, a partir de esta caracterización que hace el autor, surge una pregunta que es del punto de vista más histórico o sociológico o de la especialidad de usted. ¿Qué ocurre en los distintos países para que emerjan los populismos? Porque por algo aparecen los populismos, no es simplemente porque a alguien se le ocurrió, ¿no es cierto?, presentarse o levantar algunas banderas de reivindicación sociales. ¿Cuáles son las características que generalmente se dan en la sociedad, en algunos países, para que emerjan los populismos? Sergio. A ver, primero hacer la distinción, es súper bueno lo que estás señalando, porque ahí, en general nosotros, o el pensamiento convencional suele hablar de los populismos personalizándolo en alguien, ¿cierto? Hablamos del populismo de Perón, o del populismo de Kirchner, etc. Ve personalizaciones como que fuera de arriba hacia abajo. Tiene un tipo de actitud de líder personalista que conduce a las masas. Pero si uno ve todo el proceso, digamos, de los populismos clásicos, el populismo clásico surge de reivindicaciones sociales, primero. O sea, son reivindicaciones de las bases sindicales, de nuevo, son reivindicaciones de necesidades de materiales de ciertas personas, que es capturada, o no sé si capturada, pero es incorporada por ciertos líderes o ciertos partidos. Por tanto, la necesidad, o en términos también de cómo se articula la sociedad, es lo que finalmente conlleva a que surjan estos líderes populistas, no autodenominados, ni tampoco, a veces, muchas veces, tampoco personalistas, sino que más bien de generar nuevas políticas, o romper con las políticas tradicionales, para cambiar ante las nuevas necesidades de los cambios estructurales que se van desarrollando. Una variable, entonces, fundamental para entender es la reforma o cambios estructurales de los países. Neoliberalismo, anteriormente todo lo que era la sustitución por importaciones, la pobreza en el periodo actual, etcétera, son como condiciones que van emergiendo para que algunos líderes incorporen esas demandas de manera mucho más eficiente que otros, digamos, que los partidos tradicionales. Es interesante porque él menciona como causas de lo que podría denominarse populismo, pero también la CLO, Ernesto la CLO, señala que surge, porque ¿por qué los líderes captan esta sensación de populismo? Porque hay una crisis de representación detrás. Hay una crisis, hay un descontento en la gente, donde ellos se sienten, no responden como deber, hay problemas de salud, hay problemas, por ejemplo, en la AFP, hay problemas como en los casos europeos, hay mucha inmigración, hay amenaza cultural, hay amenaza de la identidad nacional, y ese descontento que se manifiesta en una crisis de representación es captado por una serie de líderes o movimientos o partidos políticos que se denomina populistas, porque cabe todo, es como un cachol. O sea, puede ser enojo contra la inmigración, pueden sentirse amenazados por la identidad, puede ser que están en una crisis económica, puede ser una serie de factores que hacen que el líder capta esta tensión que hay entre el nosotros como pueblo y el ellos como oligarquía, y que se denomina populista porque no tiene una definición ideológica, o sea, puede ser derecha, izquierda, de centro, democrata, cristiano, etc. Eso es como el meollo. Una última consulta antes de ir a la pausa comercial. Generalmente el líder, no sé, todo el populista, tiende a sobrepasar o a saltar las estructuras partidarias, no obedece o no representa. Sin embargo, al parecer en algún momento el líder necesita construir su propia orgánica, su propio partido. ¿Eso se ha dado a través de la historia y las experiencias de Argentina, Brasil, México? Es decir, ¿el populista requiere en algún momento construir un espacio desde donde reproducir su poder, transformarlo? Bueno, yo creo que eso en América Latina no es muy común que se manifieste en partidos políticos del populismo, pero sí yo podría decir que el peronismo como tal fue una especie de orgánica que respondió a la manifestación populista. O sea, Perón era un líder que tenía directa relación con los obreros y los obreros querían entrar a la dinámica institucional política y ahí como que, bueno, todos sabemos que el peronismo es súper importante en Argentina y fue gran parte de las bases ideológicas de los partidos que existen allá. Yo creo que en ese caso en América Latina sí podría ser que se constituyó como orgánica partidista. O está el caso de Lapra en Perú con Aya de la Torre. Es decir, ahí, bueno, es un libro que iba a nombrar al final, no lo traje, no hice mi tarea. Hay un libro que se llama Shaping, Política de la Reina, que es un libro que te señala más o menos cómo fueron las formas de incorporación y en algunos casos fueron líderes que no lograron institucionalizarse como partido. Pero en otros casos fueron partidos, derechamente, populistas. El APRA es uno de esos casos. Entonces, la institucionalización de esos partidos o no también es algo súper importante de mirar a nivel de la historia. Bueno, estamos conversando acerca de este concepto, este término que tanto se utiliza en el vocabulario del populismo y también del neopopulismo. Como estamos junto a Sergio Toro y Macarena Valenzuela. Vamos a hacer la primera pausa comercial y vamos a volver en el segundo bloque para poder abordar ya estudios de casos, ¿no es cierto? Y preguntarnos también qué ha pasado en Chile. Si en Chile se han dado casos, ¿no es cierto?, de populismo, de neopopulismo o nosotros más bien estamos alejados de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo y de América Latina. Vamos a la pausa comercial y regresamos en Conversando América Latina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos conversando acerca de populismo y neopopulismo acá en Conversando América Latina en nuestro segundo programa. Estamos con Sergio Toro, Macarena Valenzuela. Ya abordamos en la primera parte lo que dice relación con el significado, la parte conceptual acerca del populismo y el neopopulismo. Comentábamos antes de ir a la pausa comercial acerca de casos en América Latina, o sea, estudios de casos. Pero partamos desde Chile, ¿no es cierto? Si efectivamente, de acuerdo a los conocimientos que ustedes tienen, a su estudio, a su trabajo, podemos hablar que en Chile ha existido, se han dado casos de populismo. Uno recuerda a Ibañez en el 52, quizá Antonio Zamorano, el famoso Cura de Catapico, el 58, Frafrán, ¿no es cierto? ya al retorno de la democracia, que tendrían a catalogarse como candidaturas incluso populistas, incluso Lavín se le tachó en algún momento como una candidatura populista. En Chile hemos tenido casos como en Argentina, que es lo que más uno menciona, o la verdad es que acá en nuestro país son otras las características que tenemos y esas candidaturas obedecen a otras dinámicas. Macarena. Yo creo que más que producirse casos como en el extranjero, como en Europa o en Argentina, lo que se produce acá son más bien actitudes, por ejemplo, la campaña de Lavín que se dirigía directamente a la clase baja, donde era como política de lo práctico, que no era pertenecida a la elite. Este juego de fuera de la institucionalización, política chilena sale afuera y tienen como más un discurso populista en sí que la práctica populista en Chile se da, porque Chile es muy institucionalizado, tú debes saber más de eso. Sí, bueno, en el caso de Chile, como tú bien dijiste, se nombra, por ejemplo, a Carlos Ibañez del Campo, hay un texto de Joaquín Fernández sobre el populismo de Ibañez y se cuestiona también si fue realmente populista o no. En los casos más bien contemporáneos, como señalas que estuvo Frafra, el mismo Lavín, han existido algunos estudios que como que asoman para decir que Lavín era parte de esta catalogación de populismo, pero hay un elemento central de Chile que ha hecho, lo ha hecho diferente a otros países y la centralidad está en cómo es la construcción institucional y la construcción del Estado. En general, los actores políticos tienden a jugar con el juego institucional, hay como una especie de cerrojo institucional que cualquier aventura populista es, digamos, es coartada por la élite que finalmente se transforman, como bien dice Macarena, en actitudes, no en acciones populistas como se pueden dar en otros países. Y ahí uno tiene que hacer una distinción sumamente importante. Lo que se cataloga aquí como populista es aquellas personas que salen de cierta postura tradicional de cómo es la política, una política de élite. Cuando, por ejemplo, como bien se nombraba, si Lavín entra en un discurso que es un discurso más simple, menos estructurado, se le cataloga derechamente como populista. también hay, yo creo que los casos chilenos debería verse mucho menos a nivel nacional y mucho más a nivel local. Ahí sí nosotros podríamos decir hay actores populistas a nivel municipal. Eso es interesante. Hay estudios de Manuel Barocet, por ejemplo, que ve el caso de Jorge Soria, Choro Soria en el norte. Hay algunos otros casos que ven a quien es actualmente diputado que es Pedro Valdí, Pedro Velasquez. O sea, hay como casos a nivel local que uno puede decir, bueno, aquí hay ciertas categorías de liderazgo que pueden llegar a ser populistas. Pero ojo, de nuevo pasamos por la situación institucional. O sea, ¿por qué se da en gobiernos locales? Porque hay una institución, aparte del aparato tal, es gobierno local, tiene su propia dinámica y es diferente a que si hubieran diputados o senadores o un partido político populista en Chile porque la institución es muy importante en el país y entonces regula todas las dinámicas racionales de los actores políticos. Entonces, es difícil encontrar un diputado o senador que llame directamente a las masas y ofrezca cosas directamente. siempre está la intermediación institucional ya sea de voz a voz o sea, de lo local a la Cámara de Diputados de lo local al Senado de la Cámara al Senado y etc. al Ministro para hacer política en sí o las políticas públicas todo se gestiona institucional. Es difícil encontrar como por ejemplo en el caso de Chávez que hacía estos programas directos que iban con un auto y ofrecían vacunas y etc. Así como tipo Venezuela no, es muy difícil verlo hasta acá. ¿Será porque a nivel local el contacto entre comillas en líderes es más directo con la población y por lo tanto eso permite digamos que estas actitudes populistas se vean de mayor forma que a nivel parlamentario o a nivel presidencial es distinto? Eso puede también ser un elemento que en algunas partes en cierto sentido eso también se da. Ahora, me llamó la atención lo que decías tú esta de actitudes populistas ¿qué actitudes por ejemplo son como típicas uno podría tabular respecto a las características de un entre comillas populista o neopopulista el contacto directo con las masas la utilización de los medios de comunicación las dádivas las canastas familiares regalar camisetas ¿cuáles serían esas actitudes que llevarían como a caracterizar algo que sea populista? Bueno, si tú lo hablas desde políticas públicas lo que se denomina populista en actitudes de política pública es como políticas que ellos denominan irresponsables o sea una política de dar dinero de como solventar vacíos o vacíos desde la política de un gobierno rápidamente o el discurso también un discurso populista donde llama a las masas el pueblo la animadversión hacia la tradición de partidista de un sistema político de un país también se puede denominar una actitud populista o directamente ya enfocado directo al líder político el carisma o sea que el líder político con el carisma llame a la masa tenga una retórica que apele a los sentimientos de las personas eso también se denomina populista y hay actitudes que lo estudia muy bien Macarena que son las actitudes individuales de las personas que no son los líderes también para que surjan líderes populistas no tiene que haber solamente necesidades materiales sino que también tienen que haber ciertas actitudes internas de los individuos que permiten canalizar ese tipo de actitudes uno tiene que entender finalmente que el sistema representativo no dictatorial como los que están surgiendo ahora por ejemplo están basados los populismos en las democracias la apelación del líder tiene que estar muy en sintonía con las actitudes individuales de cada uno de los votantes o de los ciudadanos la actitud de la base también tiene que ser relevante no se consigue de otra manera ¿el clientelismo es un factor un elemento? si se asocia bastante en América Latina el clientelismo con el con el populismo pero eso tiene otra dinámica claro por ejemplo el problema del clientelismo es que existen muchos partidos tradicionales que se asumen no populistas que generan clientelismo por tanto uno puede decir no es una condición necesaria puede ser una condición necesaria pero no suficiente del del populismo porque eso es una relación mucho más material menos carismática y está mucho más relacionado con la racionalidad del votante con el con el líder nos van quedando tres minutos aproximadamente para cerrar el programa brevemente les quiero pedir ¿cómo catalogarían ustedes la situación de algunos países de América Latina? no sé Nicaragua donde está muy alta tensión Venezuela estamos hablando de un populismo de un neopopulismo o derechamente de una variante de un régimen ya autoritario que eso otra cosa ¿cómo lo catalogarías tú esos casos en particular? bueno en cuanto a Venezuela yo creo que hay una mezcla de es característico decir que Venezuela es populista más hay no tanto por las las particulares institucionales sino como el liderazgo que puedan desplegar sus líderes en el caso de Chávez y en el caso como está luchando Maduro ahora en este minuto pero en el caso de Nicaragua yo no lo vería como populismo sino que más bien como crisis o sea desde la crisis a concebirlo como populismo hay un paso donde en el ambiente de la democracia hay una adversión hacia la oligarquía o hacia las élites políticas oligarquías digo porque así es el término entre las masas y en definitiva hay que diferenciar lo que es populismo a los autoritarismos competitivos que son autoritarismo pero con como con rasgos democráticos elegidos etcétera etcétera eso es como la diferencia Sergio bueno comparto con lo que dice Macarena en el caso de Nicaragua se observa más bien una crisis de gobierno de un líder que viene de una historia de lucha que finalmente se rompe digamos en esto pero que uno todavía podría poco considerarlo como populista incluso en Nicaragua se ha hecho algún contraste respecto al Ortega de antes con el Ortega actual el cambio del rojo con el negro con la bandera de colores y uno dice esto es populismo pero creo que hay que verlo con más detalles y en el caso bueno de Venezuela es el caso central de casi toda la literatura respecto a los populistas si es populista o no es populista yo lo asumo más bien como un mal gobierno como lo hemos dicho en otra ocasión breve 30 segundos alguna recomendación de lectura autor para adentrarse en el tema del populismo el neopopulismo bueno para que a los que le interese la izquierda la cañada hay más un enfoque filosófico y teórico obviamente Ernesto Laclau la razón populista es un clásico es un clásico sí Sergio yo como institucionalista recomiendo el libro de Collier que lo había traído lo tengo en la oficina en algún momento lo mostraré shaping política en orina entiendo que Gino Germani en Argentina fue uno de los primeros que hizo un análisis acerca del populismo también es un autor sí ¿no es cierto? y recomiendo este libro que es del fascismo al populismo en la historia de Federico Fincherstein de este año 2018 un interesante libro que da cuenta digamos de estos dos fenómenos que son el fascismo y el populismo nos estamos despidiendo estamos llegando al final de este segundo capítulo de conversando conversando América Latina conversando con la historia es decir conversando de la historia de América Latina probablemente tal quiero agradecer Macarena muchas gracias por estar acá muchas gracias por invitar y Sergio también muchas gracias por estar y acompañarnos bueno nos despedimos y nos vamos a encontrar la próxima semana en un nuevo capítulo de conversando América Latina por las pantallas del canal de la televisión de la Universidad de Concepción gracias y nos vemos en el próximo capítulo